del área, ingresa en ella, la cede atrás para Javi Ross, que cucharita de Javi Ross, no le dio la jugada, Marwal acabó sacando, Carlos Pomares, vaya recorte, atención a Papu, 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 golazo, golazo, golazo del Papu, gol de Georgi Papu Nashvili, entra en el área, empieza a recortar, Zurriagazo, para batir Álvaro Fernández, remonta el Zaragoza, que golazo de Georgi Papu Nashvili, 76 de partido, Zaragoza 2, Extremadura 1. Y lo sabía, lo sabíamos todos que ese movimiento que estaba haciendo en el área era para encontrar el hueco, para engatillar su zurda, y decía que es difícil para cualquier jugador volver a jugar después de mucho tiempo, y menos para, ahora sí que digo, menos para Papu Nashvili, porque teniendo esa calidad, ese golpeo, todo es más fácil, ahí lo vemos, que bien recorta hacia adentro, y como engatilla, como mete el balón arriba, le empieñe del pie, que golpeo más bonito. Escuchamos a la Romareda, eh. Vemos que está en forma, se va a llevar una amarilla, pero vaya golazo, que ha marcado Georgi Papu Nashvili, tremendo. Veamos su cara, cómo canta el gol, es que es mucho tiempo, para un futbolista siempre es muy difícil la lesión, la vuelta, y bueno, volver así, vamos a ver cómo acaba el partido, se acaba siendo decisivo, no, bueno, obviamente es un gol importante, vamos a ver cómo acaba y qué pasa, pero para un jugador como él, después de tanto tiempo, la situación en la que llega el equipo, que llega el entrenador...